Hola gente, qué tal? Bienvenidos al canal. Nos encontramos hoy en el capítulo número 26. Una vez hecho ya el templo del agua, Taya nos comenta que tenemos que ir al camino del cañón, que se sale por la puerta este. Bueno, el camino más rápido es a través de la puerta este. Bien, para hacer esto tenemos que ir hacia aquí. Por aquí. Ya sabéis, siempre retrocedemos, no, ralentizamos el tiempo. Sí. Y tenemos que ir por aquí. Estoy pesado que llevo una espada ya, eh. Quita, fuera, bach. Fuera, fuera. Bueno. Aquí está. Mi Pona, ¿dónde está mi Pona? Ay, mi Pona. Ven para aquí. Pequeño Pony, pequeño Pony. Subimos. Bueno. El camino recto hacia allí sería ir hacia el cañón de Ikana. Pero tenemos que hacer una cosita un poquito antes. Y aquí tenemos el circuito de Gorman. A esta gente de aquí os sonará un poquito. Bueno, pues una vez aquí, situaos, lo que tenemos que hacer es bajarnos de Pona. Y vamos a hablar con este azul mismamente. Hablamos con él. ¿Esas cosas tan patéticas es tu caballo? Pensaba que esa cosa tan pequeña era una mula. ¿No te parece, hermano pequeño? ¿Piensas que un caballo tan patético galopa si pulsas el joystick hacia adelante? ¿O que correrá más rápido si pulsas A? Este chico es muy divertido. ¿Nos dará 10 rupias por la oportunidad de correr contra nosotros? Vaya. Si tú ganas, te daré algo bonito, chico. ¿Qué vas a hacer? Mira como mueve el bigote. Le tengo que decir que no correré. Entonces, no vengas a un lugar como este montando en tu caballo. Los sospechosos hermanos Gorman han sido añadidos a tu cuaterno. Bueno, voy a dejar aquí un momentito a Epona. Voy a hacer un pequeñito corte. Un corte de nada. Y vendré aquí con un puño de dinero. A ver si gana una carrera de estas. Venga, chicos. Nos vemos ahora mismo. No lo habéis notado, eh. He tardado un segundito en conseguir unas cuantas rupias. Y vamos a retar a estos gemelos Halipoish. A ver si nos dejan correr. Correrás contra nosotros por 10 rupias. Sí que nos tendremos algo bonito. ¿Qué vamos a hacer? Correré. Es una carrera sencilla. Solo una vuelta alrededor del circuito. Si nos derrotas en la línea de meta, ganas. Yuuu yuuu. ¿Preparado? Y bueno, pues esto es como cuando estábamos en Ocarina. Así que... ¡Adelante! ¡Corre Epona! ¡Corre! ¡Eres preciosa! ¡Eres la mejor! ¡Galopa! ¡Galopa y corta el viento! Si cojo esta mal... Los van a intentar encerrar todo el rato. Bien, los tengo cerca. Cerca. Tranquilos. Que lo intentaré hacer bien. ¡Buah! Me he quedado ya sin zanahorias. ¡Uff! Venga, venga. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mal, qué mal! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Epora, que eres única! ¡Eres única! ¡Sí, señor! ¡Guau, guau, guau! ¡Dios mío! Me he emocionado y todo. ¡Aaah! ¡No puedo creer que hayamos perdido! ¿El Mano Mayor puede gozarle esto a este chico? Tenemos que darle algo. Bueno, es un chico. Así que... ¿Qué va a hacer con ello? ¿Estará bien? Y conseguimos la capucha de Garo. Los espíritus errantes de los ninja que aparecerán en Ikana llevan esta capucha. A cambio, no le puedes decir a nadie dónde obtuviste esto. ¿Les diste en las narices a los hermanos Garo? Ha sido añadido a tu cuaderno. Bueno, una vez obtenida la careta de Garo, tenemos que ir al este. Allá donde aparece el cañón. La salida de la puerta donde están estos tótems. Estas especies de columnas con caras. Si os fijáis, tienen como una cara y una boca sonriente. Donde está plagadito de bombachos. Vamos ahí. Vemos que aquí hay una bombachu que nos va a intentar hacer la vida imposible. Otra por aquí. Esta ya no la hemos comido. Y aquí, esta otra. ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? La colina de Kana es un lugar donde vagan los espíritus con problemas y pesares preexistentes. Incluso ahora los espíritus vagan en busca de quien les salve. Es una pena, pero no es lugar para alguien como tú. Pero si debes entrar, entonces debes obtener la máscara que contiene los espíritus errantes. Que se encuentra cerca del rancho. Sin esa máscara no podrá salvar sus almas. Hasta entonces no te dejaré pasar por aquí. Bueno. Vemos que aquí las bombachos están un poquito nerviosas. Tengo que... Bien, 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 bien. Voy a bajarme. Y me colocaré la máscara de Karo. ¡Yijiji! ¡Yijiji! ¡Mamita máscara esa que llevas! Esa es la capucha del líder de los ninja que una vez espiraron en el castillo de la colina con la historia mancha de sangre. Con ella podrás ser capaz de hacer venir a los espíritus que siguen vagando. Quizás seas capaz de salvar las almas que vagan por aquí. ¡Yijiji! Y nos abre un arbolito en el cual podemos engancharnos con el gancho. ¡Ahí! ¡Ah! Epona, lo siento. Te quedas ahí, eh, guapetona. Bueno, podemos ver... Un poco el cañón de Ikana. Vemos... Hay que tener cuidado... Bueno, 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 bueno. ¿Qué bicho sería ese? ¡Míralos, míralos! ¡Uy, qué especie más rara! Seguimos para adelante. Mmm... Cañón Ikana. ¡Tutum! Mirad, ¿quién tenemos aquí? ¡Al ladrón! ¡El ladrón, el ladrón! Dime... No puedo verlo, pero siento una sed de sangre a nuestro alrededor. ¿No tienes una capucha que pueda invocar a los no vistos? ¡Wow! Maestro, me has llamado. ¿Quién eres? La, lamentablemente, aunque seas mi rival, lo has hecho muy bien. Vamos, y no has hecho nada. Debo mostrarte el respeto abriendo mi corazón y revelando mi sabiduría. Para cruzar el valle de Ikana, apunta a las bestias del río con las flechas que congelan. Creer o no creer depende de ti. Morir sin dejar un cuerpo es la costumbre de los Garo. Mmm... Voy a ver qué dice este... Porque el ladrón no me mola un pelo. A ver... ¿Eh? ¿Qué espada más bonita tienes, jeje? Ya sabes, últimamente ha aparecido un enjambre de espantosos fantasmas en el pueblo Ikana, que está cruzando el río. Parece que son fantasmas de la familia real de Ikana o algo así. No hay nadie más vivo por aquí, así que me trasladaré a esta zona, jeje. Ahora aquí solo viven un padre y su hija. Muy extraños. Mientras investigan a los fantasmas. He mencionado que es una espada muy bonita. Ni te se ocurra... ¿Puedo verlo un momentito? No. Oh, vale. Ni se te ocurra acercarte. Vale. Flechas que congelan. Vale. 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 me voy a engancharme ahí. Hmm. Hay unas cuevas. Bueno. Vamos a ver por lo que hay que ir. Me engancharé aquí. Ahí hay otro Y aquí Otro Muy bien Y abrimos al búho Así tenemos acceso Directo ya Maestro ¿Me has llamado? ¿Quién eres? Espero que pongas un poco más de resistencia Talla, chivame algo Si dice que es un garo Concéntrate en bloquear y esquivar esas afiladas espadas A ver ¿Qué me dice este? Lamentablemente, aunque seas mi rival, lo has hecho muy bien Demóstate respeto abriendo mi corazón y revelando mi sabiduría Si alguien intenta entrar en la cueva del manantial Sin conocer la canción grabada en la tumba Ese pobre visitante hallará la ruina Creer o no creer depende de ti Morir sin dejar un cuerpo es la costumbre de los garos Pájaro asqueroso Te estaba viendo hace rato Bien Supongo que la cueva manantial será O aquella que hay allí O la que hay por el agua ahí abajo A ambos lados No lo sé Así que vamos a ir con mucho cuidadito Vamos a ver Cómo nos lo montamos ¿Qué? No puedo verlo Pero siento una sed de sangre a nuestro alrededor ¿No tienes una capucha que puede invocar a los no vistos? Es esta la que llevo Maestro, me has llamado A ver, ¿qué me dices tú ahora? Lamentablemente Aunque seas mi rival, lo has hecho muy bien Debo mostrarte el respeto Abriendo mi corazón y revelando mi sabiduría Para revivir el río seco de la colina y cana Debes ir a la cueva del agua manantial Creer o no creer depende de ti Y morir sin dejar un cuerpo Es costumbre de los Garo Me voy a estar todo el rato acercando Tingler Quiero tu mapa Vamos a ver Kri-Lin Pau Hablando ¿Qué es esto? ¿Ropas verdes, ata blanca? ¿Señor, es usted por casualidad un hada del bosque? ¡Aaah! Mi nombre es Tingler Creo que soy lo mismo que usted, señor ¿Un hada del bosque? Desgraciadamente, aunque ya tengo 35 años Todavía no he venido Bla, bla, bla Bla, bla Mientras bla, bla, bla Que me des ya el mapa, coño A ver, torre de piedra Oh, si ya tienes ese mapa Ah, ya tengo yo este Ah, pues sí, tengo el mapa este de aquí Uy, que tonta Y cierrar reloj, también la tengo Madre mía, que fallo más gordo, ¿no? A ver, por aquí parece que se puede entrar ¿No? ¡Oh! Maestro, me has llamado ¿Ah? ¿Quién eres? Me lo has puesto muy fácil, ¿eh? Bueno, sí, bla, bla Todos los días, cada dos minutos La niña que vive en la casa de la caja de música Va al pozo seco para comprobar algo Pero desde que los espíritus Deambulaban por el exterior de su casa No se atreve a dejar su hogar Creo que no quiere Depende, di Los garo, garo, garo Vamos a ver Saco otra vez la navaja Leer Casa de los espíritus Estad preparados porque Hay almas en pena esperando vuestra llegada Esto es ¿Dónde está el pájaro? A mí no me vuelves a tocar Vaya Uno menos Voy a ir por la espalda Siempre los he odiado Siempre Y abriendo por la espalda Se han dado cuenta Uno menos Queda este Creo yo que no se levantan, ¿no? Vale Este es el camino Por donde pasa el agua Así que Voy a entrar dentro Ah, no A la catedral de nuestra casa Mi padre No es uno de los tuyos Bueno, y si me pongo la careta Me la quito El agua baja de ahí ¿Aquí qué hay? Aquí hay algo Oh Una fuente de la granada Vale Sabemos dónde está la fuente Cerca tiene que estar el templo Bueno Perdón A ver ¿Qué me cuentas tú? En lo alto de la colina de Kana No se siente presencia humana Excepto por Ese padre e hija Que viven en la casa del molino Vale Aquí no sé dónde me llevará esto Prefiero no meterme Me voy a meter aquí Cuado del agua manantial Entrada prohibida Bebida a los fantasmas Me voy a meter Voy a ver qué pasa por aquí Esto tiene pinta de que vaya a caer A ver ¿Qué te trae el reino de Kana? Tierra donde solo van los muertos Este no es un lugar Para alguien tan lleno de vida Como tú ¿O dices que quieres unirte a los muertos? Eso es magnífico Si es así Entonces duerme tranquilamente Con la melodía De la oscuridad De la gran compositora Sharp Y únete a las filas De los muertos Uff Hay que salir de aquí Corriendo Corriendo ¿Veis que esto duele? No tenía que haber entrado Bueno Os enseño un poquito Ikana El callón de Ikana No sé qué más hacer Así que de momento Exploraré un poquito por aquí Y Continuaré más tarde Así que chicos Si os ha gustado el vídeo Por favor Darle un like Bonita carrera La de Pona Dejar cualquier tipo de comentario Y si queréis Suscribiros al canal Para recibir más información Adelante No lo dudéis Ups Nos vemos Adiós Adelante